qué tal amigos cómo les va muy buenos días martes 5 de diciembre como se fue el año que disparate no les habla jorge bonica aquí comienza la verdad de la milanesa del día de hoy estaba viendo un montón de cosas que salieron en los diarios que se escucha en las radios que se ve en la televisión especialmente y uno no puede no puede evitar de ninguna manera enojarse contrariarse calentarse llamarle como lo quieras pero en realidad tenemos que entender y para esto es esta audición la realidad de las cosas lo que pasa realmente lo que no te cuentan los medios de comunicación lo que no sale en ninguna televisión y ningún programa por más que se hagan los medios importantes poniéndoles nombres como todas las voces por ejemplo todo maquillado todo arreglado todo pago miren que pagan y se paga y se paga para ir para hablar para decir las cosas en todos lados pasa lo mismo y lo digo con propiedad porque estuve del otro lado del mostrador muchos años y sabía cómo se movían las cosas por algo me echaron de todos los medios que tuve participando antes de comenzar con el sermanero el bocón me echaron de varias radios del interior sufrir presiones permanentes periodista que quiere decir las cosas que quiere hacer las cosas realmente independientes que sean plurales que haya libertad de expresión no puede en este país no hay libertad de expresión en los medios de comunicación mayoritariamente hay excepciones si hay excepciones como en todos lados no voy a generalizar y es más en los últimos tiempos se han visto cada vez más excepciones que aparecen especialmente en el interior del país la mayoría está colgado del sistema está dependiendo de la publicidad pública del oficial de los entes de comunicación del banco república de toda la publicidad que nosotros vemos al santo botón donde gana un platal de gente mucha gente donde hay agencias de publicidad que están arregladas que están colgadas del sistema inventadas algunas de ellas para trabajar con algún ente como pasó en ancap por ejemplo y así nos arrebatan la plata así se gastan todo yo voy a decir algo hoy que seguramente puede tener cola pero la verdad no me interesan ni tres cominos como ejemplo el diario el país no podría trabajar si no tuviera propaganda oficial cerraría sus puertas no sería viable sin propaganda oficial nombre del diario el país como podría nombrar a otros medios de comunicación pero quizás este es el más importante y también tengo mis serias dudas que pasaría con los informativos de los canales de televisión 4 10 y 12 con los programas que funcionan en el 4 10 y 12 y agrego al canal 5 también donde hay varios compañeros del frente amplio que tienen sus programas auspiciados por ellos mismos por el estado por nosotros por el dinero del contribuyente más que un dinero público es el dinero del contribuyente el que todos pagamos entonces hay una rosca que permanentemente está girando y está gastando y está despilferrando viven en una burbuja y este debería ser el título del programa de hoy viven en una burbuja no ven no se dan cuenta lo que está pasando en la gran mayoría de los uruguayos cuando hablo de gran mayoría hablo de un 70 por ciento de las personas uruguayas que viven permanentemente buscando el mango como dice el tango buscando el mango que te haga vivir él es así se levanta la gente a buscar a ganar su jornal se levanta triste se levanta mal porque no tenemos alicientes porque no hay algo que te estimule porque sabes que va a trabajar todo el mes y la plata no te va a alcanzar para llegar a fin de mes estamos todo el día la gente vive todo el día pensando en qué artilugio hacer para poder llegar a fin de mes los jubilados que ganan una miseria los pensionistas que ganan menos todavía los trabajadores rurales que hablaron tanto de los trabajadores rurales que ahora las ocho horas y se golpean el pecho los políticos diciendo que hicieron leyes fabulosas para las ocho horas ahora gracias a ellos ocurre esto aquello esto es una gran mentira no se gana como para vivir dignamente por más que se gane un poco más no se gana no no se puede llegar a fin de mes porque nos aumentan los precios permanentemente porque aumentan los combustibles porque aumentan las tarifas de luz de UTE de OCE y ahora la van a aumentar a fin de mes otro masazo más nos van a dar a fin de mes siempre sube más siempre hay más inflación de lo que sube un salario en el uruguay y eso nos va atrasando eso es que le va dando plata y que hacen millones y millones de dólares son esos 45 vivos que tienen la plata y la prestan que se ponen acá el otro aquel este presto este el verde el azul el naranja el yo que sé toda esa joda ahora hasta regalan una casa en piriápolis hay una empresa cash cash que la impositiva les cayó a cash hace unos años y le multaron en 22 millones de dólares que yo no sé qué pasó los habrá pagado los pagó hizo un convenio o se los perdonaron como el pepe le perdonó a paco casal 100 millones de dólares porque ustedes saben que le perdonó el pepe por un decreto presidencial le perdonó 100 millones de dólares y dijeron que estaba mal calculado por favor que estamos hablando en qué país vivimos qué es esto en este país algo que no sale en ningún diario no sólo hay seguro de desempleo sino que la extensión del seguro de desempleo ya es una industria de este país es un negocio que tienen en este país viven todos los días extendiendo el seguro de desempleo de los funcionarios y pasan hasta un año un año y medio como han pasado los trabajadores de 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 esta empresa de aviación que cerró que inventó mujica de los ex empleados de pluna a la su año y medio dos años con seguro de desempleo quien paga nosotros paga los giles pagamos los que menos tenemos nos viven sacando la plata nunca nos alcanza nunca podemos decir tengo una reserva ahora al fin por suerte si alguien se enferma en casa como teníamos antes hablemos claro hace muchos años atrás el uruguay era la suiza de américa era la tacita de plata este país podía vivir no teníamos deuda externa porque creció todo eso por la mafia de la asociación para delinquir que conforma el sistema político uruguayo y que se caliente el que se tenga que calentar porque a mí me dan palo ahora me dan palo ahora me dan palo tuvieron 22 años ignorando me 22 años diciendo no le des pelota al bocón y ningún medio de comunicación levantaba nada yo veo cualquier radio cualquier radio cualquier radio de estas de acá y sin embargo le leen el país el observador brecha búsqueda voces no sé que todo el bocón no lo lee nunca porque no leen el bocón que pasa les da vergüenza es una orden si lo leen los echan de la radio cuál es el problema a ver como dice puglia los comino a mis colegas que conducen los programas matinales que leen todos los diarios porque lo único que hacen es leer los diarios de la información la tienen ahí con los diarios que lo piden al kiosco prestado muchos se los devuelven después para ganar gastar y comprar un diario miren que yo estuve ahí 20 años también yo sé lo que se hace sé cómo se mueve tenemos que terminar con eso hay que tener libertad para ser periodista no podemos seguir viviendo así es una barbaridad saben lo que está pasando acá el responsable de muchas de las cosas el 90 por ciento de las cosas que están pasando saben quién la tiene la tiene el parlamento uruguayo de todos los tiempos ellos son los que hacen las leyes esos son los que la escriben la presentan la aprueban y la ponen en práctica ellos son los que tienen la responsabilidad y la inutilidad que tienen ha hecho que hoy se viva lo que se está viviendo miren ustedes lo que se está viviendo en el poder judicial miren lo que tienen los fiscales y los jueces en este país hace falta mano dura aunque le guste aunque digan que soy facho aunque digan lo que quieran decir en este país hay que tener mano dura hay que tener disciplina hay que tener autoridad tenemos que respetar las autoridades los espacios públicos tenemos que respetar a las familias los ciudadanos uruguayos merecen respeto no tienen quien lo defienda si algunos lo defienden seguidas son dictadores los derechos humanos de todo el mundo todo el mundo tiene derechos humanos menos tenemos derechos los que somos derechos los que somos honrados los que queremos vivir en paz los que queremos vivir alegres felices en familia con nuestros hijos nuestros nietos nuestros padres los que queremos ser felices no podemos ser felices porque se los pasan por ahí mismo todas las leyes y todo mal de hecho escuchemos al fiscal el fiscal subía gustavo subía lo que decía en una entrevista que para mí había habría que encuadrarlo encuadrarlo de verdad porque a él le faltó decir ahora le voy a poner ramosito pero a él le faltó decir que también una mafia de abogados que está detrás de todo esto la mafia de abogados del uruguay es de las peores mafia que tenemos la mafia de las libertades las mafias de las negociaciones abogados que cobran un apartamento de honorarios porque tienen que cobrar un apartamento de honorarios porque a ver pregunto yo porque qué es lo que hace ese abogado para que un narcotraficante le pague un apartamento como honorarios como pasó en este país y se cobran 20 mil dólares 30 mil dólares 40 mil dólares una falta el respeto a los trabajadores uruguayos nosotros le pagamos la carrera también para que estén en la universidad y después hay una mafia una secta de abogados que se adueña de este país abogados penalistas y abogados que no son penalistas que también se quedan con la propiedad con el otro con aquello que son abogados de los pretamistas de los usureros de cada pueblo o no hay usureros en cada pueblo uruguayo en cada ciudad de nuestro país de cada departamento que se quedan con todo que te prestan plata al 10 15 y hasta el 20 por ciento mensual y ustedes cambian un cheque resulta que ahora todo es legal todo vale en este país mientras tanto la gente se va enterrando cada vez más los responsables de todo es el parlamento uruguayo acá está el fiscal gustavo subía ya todo el mundo conoce mi predica y no me peguen a mí no peguen al mensajero peguen las estadísticas 45 38 por ciento de procesados sin prisión que no cumplen un solo día de reclusión por todos los beneficios liberatorios cometen delitos no cumplen un solo día y a usted le guinchan el vehículo y va a pagar varios miles de pesos si no le toca un fin de semana que se queda sin el vehículo por varios días es más la sanción al ciudadano común de bien que comete un error que a muchos delincuentes que cometen delitos bueno no me haga seguir con la libertad condicional anticipada suspensión condicional de la pena reducción de la pena por trabajo de estudio reducción por gracia de la suprema corte de justicia y etcétera etcétera más las dos nuevas libertades creadas el año pasado lo que le estoy diciendo es que al delincuente profesional se le ríe mi amigo se le ríe al momento que usted le proponga ir para las ocho horas o sea lo que usted dice que no son rehabilitables no algunos algunos los profesionales no son rehabilitables entonces a esos la única manera de que no cometan delitos es tenerlos en cárcel mantenerlos no indefinidamente porque la sanción es por lo hecho el tema es que hoy el individuo la pena de la rapiña va de 4 a 16 años de prisión pero en la ley 19.446 del año pasado de octubre del año pasado que se promulgó se creó una libertad para personas que tienen delitos de menos de 5 años le hace los rapiñeros por su mínimo donde pueden salir en unos meses al momento de la sentencia con una tobillera y el rapiñero en general es un profesional del delito y no amerita de que se tenga ese trato benigno mientras sigamos filosóficamente con pobrecitos tuvo una mala infancia y por eso el estado no debe de sancionar la cosa no camina y lo último no se olvide que el ciudadano común a través de lo que es el pacto social y eso se estudia desde las últimas centurias hasta acá ha delegado en el estado el derecho a sancionar el ciudadano se inhibe de él sancionar al delincuente y se lo da al estado y qué hace el estado con lo que el ciudadano le entrega con su legítima defensa que el ciudadano le entrega al estado el estado dice voy a perdonar voy a evitar la sanción voy a tener un trato condescendiente mucho mayor con el delincuente en muchos casos que con el propio ciudadano cuando se equivoca y comete un error administrativo entonces eso genera en el ciudadano un descontento tan profundo que dice a mí me quitás estado la posibilidad de que yo ejerza la legítima defensa o la justicia por la mano propia te la doy a ti estado y cuando tu estado vas a sancionar perdonas 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 y perdón bien creo que clarísimo no lo que dice el fiscal gustavo subía eso lo hicieron en el parlamento acá están hablando de las leyes que salen del parlamento uruguayo votada por nuestros senadores y nuestros diputados si hoy está pasando eso esa mano blanda eso de cometer una rapiña y a los pocos meses están en la calle con una tovillera para cometer otra rapiña da si mente eso es culpa del parlamento uruguayo de los señores diputados y senadores que votaron eso y los que no lo votaron también también porque se quedaron callados los boca ellos creen que todo se termina cuando pierden una votación y no es así hay que seguir machacando hay que salir a la opinión pública hay que explicar lo que está mal hay que informar a la ciudadanía de lo que está pasando en el parlamento uruguayo lo que pasa que hacen política política con todo absolutamente con todo hacen política estoy cansado que vivan haciendo política asesinan y violan a dos niñas enseguida salen a hablar que yo dije que había que hacer un registro de violadores escuché decir inclusive que si me hubieran hecho caso hubiera en registro de violadores quizás se hubiera evitado la muerte de la niña pero hipocresía total que inmundicia total por favor no hagan política con esos casos aberrantes que están pasando asaltan acá y salen a hacer política y darle bonomi por la cabeza y escuché decir bonomi vas a andar a buscar el asesino de lola por favor terminen de hacer política sin todo política hasta con la muerte de unas pobres niñas desgraciadas que fueron violadas y ultrajadas hacen política con los cincuentones a toras mira lo que están haciendo salir a decir que si aprueban esta ley nuestros hijos y nuestros nietos peligran sus jubilaciones las jubilaciones peligran por lo que han gastado ustedes durante tanto tiempo 100 años despilfarrando el dinero de todos los uruguayos tirándolo gastándolo mal robándolo son una asociación para delinquir en el parlamento uruguayo en el sistema político uruguayo que hay que entrarle hay que hay que cambiarlo de adentro poniéndonos firmes y duros allí delante de ellos cantarles las 40 decirle las cosas en la cara como se merecen y cambiar las cosas desde adentro ahora están haciendo política con los judiciales mira lo que hicieron con los judiciales el pepe mujica se equivocó estuvo mal asesorado quiso levantarle el salario a los ministros y terminó levantándole el salario a los judiciales ahora en millones de dólares que hay que pagar y se deben fueron a la justicia al poder judicial que tanta gargara hacen diciendo que es independiente que dio a favor hasta el último reclamo de los judiciales ahora hay que pagar y hay que pagar hay que honrar tus deudas pepe hacete cargo pepe de la cagada que te mandaste vos y tus asesores no en lugar de hacerte cargo lo que hace el cínico soberbio del presidente de la república el doctor tabaré vázquez es enviar en el presupuesto condido hay algo que le dé el poder al estado uruguayo de pagar sus deudas cuando tenga disponibilidad pero mira lo que dice te das cuenta pagar cuando se le dé la gana cuando quiera pagar para no pagar y todavía tenemos un legislador como el señor fernando fernando amado del partido colorado que se reúne un día con el doctor tabaré vázquez y al día siguiente va y le vota en el en el voto que le faltaba para aprobar esa barbaridad inconstitucional aberrante que es ese artículo que permite pagar al estado cuando tenga disponibilidad para patear la pelota para adelante para terminar este período para que no sea un tema de electoral en el momento de la elección porque viven pensando en las elecciones desde que se despiertan hasta que se acuestan viven pensando en las elecciones viven en campaña con la plata nuestra viven recorriendo el país con el dinero nuestro y siguen comprando el jornal de 10 y 12 mil pesos por día que cada legislador cobra dejémonos de joder de una vez por mes una vez por todas dejémonos de joder no le den más limón a los jubilados aumente en los jubilados que ganan 8 10 mil pesos por mes ya los pensionistas del en un aguinaldo de una vez por todas de la infelicidad del en si o 10 mil pesos a cada uno que los hacen felices que van a poder tener un pan dulce un budín inglés un regalito un arbolito pasar una fiesta felices no pasar la fiesta que lo vienen ahora condenando tener que pasar con tristeza con lloros con lágrimas con angustia deprimidos angustiados esperando la muerte eso es lo que están esperando la muerte seguramente los padres de estos legisladores ninguno de ellos estén en esa situación porque ganan un platal ellos por mes sin duda que es así estoy cansado del partido de esta del sistema político uruguayo que mira para otro lado y que utiliza las desgracias del pueblo uruguayo simplemente para levantar la voz y hacer política barata y de la peor hasta mañana